¿Entonces ahorita qué vamos a hacer? Vamos a hacer twerk Tú eres negro, tú tienes el flow ¿No te puedes poner mi gorro? Ya me lo puse No, no tienes que decirle pues, te voy a dar el honor Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy por aquí con una invitada muy especial Que se llama Iron Man Y... Jake El del sombronito Y Sofía Sofí Y la invité, le mandé una carta y todo Para decirle que Le enseñara a bailar Que no, que no digas eso Sí, sí Necesita aprender a bailar, se los juro que no sabe bailar Vamos a salir a la calle a bailar con extraños, con desconocidos Vamos a ver si nos colaboran ¿Ustedes qué dicen? ¿Tú qué dices? De pronto Si es conmigo, sí contigo, de pronto no Estoy seguro que va a conseguir más No, yo voy a conseguir más Entonces, vamos a ver cómo nos va Bye ¿Quién empieza? Empieza tú Traímos el bafle y todo Empieza tú Porque tú eres la invitada No, tú eres el alumno Tú eres... El alumno empieza Pero piedra, papel o tijera No, empiezo tú Piedra, papel o tijera Bueno, no Piedra, papel o tijera No sé esto ¿Te gustaría bailar una canción conmigo o no? Yo no sé bailar ¿Para qué ha hecho usted se va a bailar? Sí, sí, dígame No, pero no importa No, es que sabes que no importa Yo tampoco sé bailar Vamos a ver ¿Qué le gusta, merengue o reggaetón? Ninguno Lo voy a lograr No admite videos, ni filmación, ni fotografía Entonces no nos dejas, ni pidiéndote el favor muchas veces No Ahora sí, ya nos echaron Chao ¿Y si hay música ni nada? No, porque si hay música No, es que eso es con producción y todo Bueno, ahora me toca a mí Vamos a ver cómo me va Hola Hola ¿Cómo estás? Bien ¿Estás grabando? No, no estoy grabando Lastimosamente no nos salió, no nos salió el video Lo rechazaron Rechazaron a ella A mí no me rechazaron A él sí Lo desayó un señor Bailaste con otro Nos echaron del supermercado Entonces decidimos venir a que ella me dé clases Pues lo voy a intentar De baile Estuve preguntando por Instagram qué quisiera que bailaran Entonces por si ustedes no me siguen Síganme ahí en Instagram para que estén pendientes cuando suba un video y todo eso Y a ti no te sigan No, a mí también síganme por favor Bueno, como ustedes dijeron Vamos a bailar primero Bachata ¿Qué es esa porquería? Bachata, nunca has escuchado a Romeo Santos Pues sí, pero eso es una porquería ¿Las niñas? ¿Qué les gusta bailar? Bachata ¿Es muy importante que un hombre se pueda bailar? Sí, muy importante Y que no parezca matando hormigas Entonces si usted, mi querido amigo, no sabe bailar Le vamos a enseñar hoy Y si tú, mi querida amiga, no sabes bailar Te vamos a enseñar hoy Conmigo Conmigo Espérate, hay que bajarle porque Despertamos aquí a todo el mundo Y nos agarran a palo Yo creo que yo voy a hacer bailar de eso Pues eso es como Tin, tin y ping No, es con el otro pie Es que es el problema que tienen todos los hombres Ping, ping ¿Y con este? ¿Y con este mismo? Ping, ya Tres, tres pasos Ta, 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 ta Pero yo no, ya le ve Uno ya le mete el flow Bueno, metale el flow, yo lo veo Uy, qué flow Enséñanos Enséñanos Son tres pasos, ¿cierto? Tres, no cuatro Estás dando cuatro Es un, dos, tres Y subo la narguita Pero no hago como si estuviera matando una hormiga como todos los hombres Espérate, espérate No pueden ver que eso está desarreglado No pueden ver que mi cuerpo está Está vuelto nada Que no Y es muy desordenada No, que no Pero es que no es como una licuada Tengo que ir a vlogar Bueno, vlog Suba la camisa así Y acá Eso lo hacemos después Es que acá hay que comer pizza Está el gordo Está el gordo No estoy gordo, estoy inflado Y dan los pasos y al mismo tiempo haces un ochito Va, cinco, seis, siete y ¿Qué? Cuatro No me digas que no me digas Bueno, no te voy No te puedes salir Ya Acabamos con la gachata La rompí Sigue, ahora sí sigue el perreo ¿Cómo se practica el perreo? Mi querida Maestra ¿Dices el perreo? Es el reggaetón Que se baila Y aquí en Medellín Nosotros estamos en Medellín Se baila de una forma muy particular Es de espalda Y ya después No, eso no es verdad Amartillar Amartillar Hombre, usted amartillar No hay más que hacer Ay, no Un hombre que baile reggaetón Bien Es bien Que pereza un hombre ahí martillando Gracias Como una licuadora No, él parece una licuadora ¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta en el perreo? Solo hay como uno, literal Y ya uno le mete como el saborcito ¿Cierto? Pues no, es como mover la pelvis así en circulitos Que no se agachen No se agachen No se agachen No, las niñas no se agachen No más No, ahí no Más abajo Pero tampoco más de la cuenta Ahí ¿Hasta dónde es permitido? Queremos saber hasta qué parte puede ir la mano Para que no vayan a malinterpretar Bueno Esto solo lo hacemos porque es científico Si se va más abajo, da rabia Ahí Eso da rabia ¿Y aquí? No, acá El subellito El gordito ahí Lo estripado No Entonces hasta aquí La vieja está normal Bailando así ¿Qué no es la vieja? La niña La dama La mujer La hermosa señorita El hombre llega por detrás El caballero El caballero, el príncipe Y se le pega así Como un sapo El caballero se pega A la dama Delicadamente Súper delicada La mujer está bailando así en circulitos Y el hombre hace lo mismo Y ya Y ya Aprende se va a la riqueta Es que nosotros ponemos clásicos Entonces primero Ustedes miran a la dama A la chica Oh, qué linda chica Vamos a invitarla a bailar Esta hermosa pieza Hola querida dama Hola ¿Quieres bailar esta pieza conmigo? Sí quiero Pero uno no baila También así Vamos a enseñarle Cómo se baja Así Ya frente Y están así Y entonces nada Uy no Esto es una sentadilla Sí Entonces es como No No Tienes que entender eso Que yo hace rato no salgo Porque yo soy un Niño de Dios Bueno ya hicimos la bachata Y el reggaetón Ahorita nos faltan Nos faltan dos El merengue Y ¿Qué vamos a hacer? Twerk Twerk Yo no voy a hacer Twerk O yo voy a hacer Twerk Yo no voy a hacer Twerk Tú eres negro, tú tienes el sabor del Twerk Yo no soy negro Yo soy color Canela Pasión Eso es negro Eso no es negro Es que usted es blanco Usted es muy blanca Bueno, ¿qué tips no tienes para el merengue? Y es un paso y el otro Pues Un paso y el otro Un paso y el otro Y así como en la fiesta con los abuelitos Así Yo creo que eso lo puedo lograr Esa es mi preferencia Espera Espera, espera Si se me... Me pone nerviosa Ahora sí Y ahora está El hombre aquí O sea, se me tiene que cuidar a mí Otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Yo creo que El merengue ya lo domine Si, bien, bien, 10 Tips para el merengue Y luego con la música Moviendo la cabeza Me siento una fiesta de novia Si, si Todo con amor y con dedicación se puede lograr Soy un ejemplo de vida Lo vamos a hacer Mira, ya estoy subando y todo va a bailar Entonces, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer twerk ¿Qué es eso? Yo no voy a hacer eso Oye, tú eres negro, tú tienes el flow ¿Qué tal? Que no Se twerkea de la siguiente manera Párate Oye, mira Se flexiona tú Pero hace como así Como así Como así Como así Como que sube ya Es uno de los bellos de los bellos que tengo Y ves como esto Cuarto, bien Entonces les voy a enseñar cómo se twerkea de una manera adecuada para ustedes ¿Cómo es? Mueve la nalga para arriba y para abajo ¡Esperate! Esto va a terminar censurado para YouTube Y ya pues simplemente mueve la nalga ¿Cómo la haces allá contra eso? Va a hacer algo súper salvaje Bueno Pero muy salvaje Sí Bueno Oh, por Dios Esa niña se puso salvaje Saca la nalga, sácala Así, así Y muévela No, pero para arriba y para abajo ¿Puedo bailar merengue? Sí ¿Puedo bailar bachata? Sí ¿Puedo bailar reggaetón? ¿Puedo bailar salsa, salsa choque? ¿De todo? Salsa choque Hoy es jueves, son las 12 de la noche Yo no me acordaba que mañana era O que hoy es jueves Y que había que subir video Yo soy un poquito despistado Pero igual me gusta hacer los videos Que hicimos hacer clases de baile ¿Por qué no? ¿Por qué no? Síganla ella, síganla ella Que ella sí es una Tessa bailando Chao Sofía, comenten ahí Chao Sofía Chao Sofía Muchas gracias por enseñarnos a bailar Y nos vemos el otro jueves Ahora sí Los dueños del swing Pa' que sepa Broder Adiós